muy buenas a todos bienvenidos a mi canal estamos de vuelta en Star Trek 2 y hoy tenemos una maniobra arriesgada sabes la idea que he tenido la idea es como tengo este portal de aquí podría coger y irme para allá y atacar a los del bullfight imperium el problema cuál es a ver dónde están las relaciones el problema es ¿se vendrá este a ayudarme? no creo porque no me ayuda no hay opciones de alianza ni nada aquí de alianza ni nada de eso y el problema que más miedo me da es que tal y como yo uso este para ir para allá y yo tengo que usar este para venir hacia mí ¿entendéis no? aunque esté en modo fácil y todo lo que queráis vamos me revientan ¿qué vamos a hacer? lo siguiente no tenemos ingresos ¿por qué? porque no tenemos tratados de comercio tenemos este acceso comercial pero no tenemos con este vamos a debatir a ver si nos dan comercio porque con el otro comercio pues podremos tener mejores opciones este no me deja no que comercio conmigo tampoco pues nada este no me deja y este contacto debatir el sistema es que tratados comerciales con este y pues al menos podemos mantenernos un poco tampoco estamos a cero vale yo me voy a jugar me voy a jugar porque si no va a ser este capítulo muy aburrido como el capítulo anterior y no es algo que queremos verdad que no chavales no es algo que queremos bien voy a venir hasta aquí si nos matan pues mira hemos tenido otro pequeño puesto en la galaxia lo hemos intentado vale espera otra anomalía vamos a esperar un segundo a ver si tienen piratas o algo porque si hay piratas igual mola un poco la cosa pero si no hay piratas pues no esto que es ah esta es la manía esa que dice no? vamos a ver dónde va esto vale piratas atacando mis nades coloniales espérate esto es piratas vale 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 tú a poderte y tú a ver hay un planeta que no esté produciendo nada imperio es que todos me jodan porque todos lo necesito básicamente no espera en aquí este ¿Qué está haciendo este? ¿Rohan 3? No está produciendo nada, ¿no? ¿Vas a hacer? No, no, frotas de carguero Todas las que puedas Vale, muy bien Vale, esto lo tengo que alegrar Porque si no, ¿ves? Tengo más uno Eh, pues lo voy a dejar Entonces, ¿no? Si tengo más uno, lo dejo Sí, 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 lo sé, lo sé Pues voy a por ellos, tranquilos, voy a por ellos Primero ir a por estos, o no No, primero ir a por estos, voy a por esos, ¿ves? Vale Quédate ahí Posees una tecnología que el imperio desea Vende nuestra tecnología energía limpia O afronta las consecuencias A ti te voy a declarar la guerra, que pues llena Así que, a ver, a no ser que tengas una tecnología Que me valga la pena, no 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 Descargador, ¿esto qué es? A ver, algo, algo, algo Incluso el de clase, ¿está bien? ¿Cuánto cuesta? No Oh, 4.400 ¿Qué te puedo dar a cambio de que me des Esa tecnología? Esto te lo puedo dar A ver si ahora Vale, muy bien A ver si puedo construir una vez mejores Que estaría eso muy bien Oh, no, espera, no, 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 no nos pongamos aún contentitos Oh, no nos pongamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Vale Crucedor que ya han puesto Esto que es Esto es nave de batalla Pues, vamos a crear un nave de batalla La Steel Knight, ¿cómo es? Iron Knight Ajá Y Iron Knight Sin más Vamos a crear lo nuevo Vamos a crear lo nuevo Vamos a ver Un nuevo Y qué le vamos a poner Le vamos a poner Un PM ahí en medio Bueno, un PM en medio no Pero vamos a ponerle las defensas Vale, esto le vendría muy bien Que lo pusiéramos Yo, qué sé Ahí ¿No? Vale Y unas contramedidas defensivas No, me hacen falta Escudos de clase Sí que los necesito Ahí Blindaje solar para que me den energía ¿Cuánto? Proteger esto A ver 14.000 de vida 14.000 de vida Pues vamos a poner esto Entonces La seguridad no es electricidad También A ver Voy a poner Una aquí Y luego A ver Un par aquí Otro par aquí Aquí No, aquí no Aquí vamos a poner Intermedias ¿Por qué? Porque aquí igual No, ¿y las armas ¿Dónde las pongo? Claro Este A ver Fuera tú Fuera tú Fuera tú Fuera tú Fuera tú Fuera tú Vale Entre medios No, entre medios No, pequeños Ahí Vale 1250 5000 14.000 No va a defender El tono Este Pero bueno Ahí Y ahí Voy a ponerle Nave de batalla A ver De batalla De batalla No De batalla Erg 1 punto El 1 no me dejo ponerlo Ahora 1 Guardamos Bien Quiero ver una cosa Vale Por la parte frontal Estos no tienen defensa Y estos Tienen todo este protegido Y luego tienen aquí El rango de orientación Y Mk1 Gol ¿Qué es eso? Artillería por los lados Cañones láseres Y yo tengo Esto Vamos a ver Sistemas Lo primero Nos vamos a quedar Sin motores ni vetas Así que vamos a poner Motores y nada más Qué buenos motores Podemos tener por aquí A ver Motores 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 básicos Nada más Yo tengo motores avanzados No tanto Con tanta investigación Solo tengo motores básicos Flipa Enormes Sí, enormes Los quiero enorme Enormes Si veis que voy guardando Y además El vasileto Porque quiero ver Qué tienen los demás Estos tienen motores básicos Grandes Y defensa en la parte de atrás Bien Por eso es lo que voy a hacer yo también Voy a copiar un poco de ellos Vamos a poner dos grandes Ahí Y ahí Y no Tú Ahí no Tú Ahí Vale Y ahora Energía Necesitaré Supongo Necesitaré Energía Voy a poner Tres de energía Por aquí Y una de defensa Por debajo Vendaje solar Dos Tres Cuatro Y cinco Y aún tenemos Problemas con el pintaje ¿Eh? Flipa A ver La cuestión es Ahora Qué tipo de armas Podemos poner ahí En medio Artillería Artillería Lo pondré al lado Como tenía el otro Aquí Aquí Y aquí No No, no, no No es buena idea No es buena idea Vale Lo pondré aquí Y aquí Exacto Para que se ponen blindaje Ahí Y blindaje Aquí Ok Y aquí Pondré un artillero De esos Flavador de masa No ¿Dónde estaba el artillería? Misil de crucero Eso es lo que voy a poner aquí Ahí No Ahí Vale Y un cañón de pulso Justo detrás No Cañé un volcán No A ver Misiles No Misiles 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 Ralles de fusión Tampoco Un disruptor Tiro por un lado Vale Voy a poner uno A otro lado Igualmente El seguro Que me está diciendo ahora Pero Qué burrada Está haciendo este hombre Aquí Va a fracasar su nave Es más probable Chavales Es más probable Bien Defensa Defensa intermedia Aquí Aquí Y defensa pequeña Aquí Y aquí Y ahí Ahí he tirado una cosa Un arma Una artillería Creo ¿No? Sí Vale A ver Necesito más cosas Necesito más Necesito un Mando básico Y será un puente Aquí Bien Para eso Necesito también No Energía intermedia Voy a quitar esto de aquí Vale Lo pongo esto aquí Y esto aquí Correcto Necesito más energía Más energía Significa más Capacidad de mando Capacidad de mando No Significa más ¿Cómo le llamo esto? Leches Más Tiempo para Antes de que La nave sea inservible Vamos Necesito municiones Municiones 115 Vale Infinito Vale No tengo armas De esta me parece No tengo armas De esas que son Como se dice De energía Vamos Ahí Y el puente de mando El puente de mando Ahí Vale Infinito Porque a ver Esto que usa Munición 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 Esto usa Lo otro Infinito ¿Por qué me pone infinito? Segundo volación ¿Por qué me pone infinito? ¿Por qué me pone infinito? Voy a poner unos cuantos Sin embargo Una aquí Y una aquí A ver si tenemos más munición Oye Vale mejor Y una aquí También en medio Y ahora necesito más munición Porque de 115 minutos Me parece muy poco Un arma por ahí delante Misiles Misiles Un cañón Flak No Arma de fusión Infinito todavía No necesito algo De larga distancia Esto es para larga distancia Espérate ¿Dónde está el cañón Mígil Que me ha visto Antes de este Vale Esto tira Muy ligado de distancia Es lo que quiero Necesito armas Que disparen muy lejos Armas que disparen muy lejos No No La puerta frontal Son para armas Que disparan muy muy lejos No tengo ninguna parte De cañón láser Es Se va A 8000 Pues venga Vamos a poner estos Uno vale Nada más Esto que pide Munición Y lo otro Un poco de ambos Y un dorsal Un poco de un dorsal Aquí Esto que es de uno O de dos De dos Vale Esto no entonces Cañones láseres Que tiran a uno Infinito 119 No sé No sé No sé No sé Creo que estoy haciendo Una garrafa de nave Pero bueno Necesitaría El móvil Me llama Segundo Que lo ponga en silencio Ahí Necesitaría Lo que es Más munición Eso sí que me doy cuenta Sistema Munición Pequeña Ahí Para que tenga munición Vale Vale Mejor Misiles Eso los voy a dejar Y ¿Qué más faltaría? Yo que sé Por probar Yo creo que Estaría bien así Yo creo que Estaría bien así Vamos Escudo Tiene escudo Tiene todo A ver Sistema ¿Qué sistemas puedo poner? Muy de caza No Ingeniería principal Pero es que Esto ocupa Una barrada Tío Una ingeniería pequeña Daba bonificación De daño Eso sí que Es algo interesante A ver Un disruptor Esto es cuando Están más cerca Realmente Me viene muy bien Cuando están más cerca Me viene muy bien Pero no sé No sé Que podría quitar Aparte Para poner eso No voy a dejar No voy a poner nada De eso y punto Frente civiles No nada De civiles nada Bomba nuclear No 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 tengo espacio Va lentísimo Si así Va lentísimo Va lentísimo Pero bueno Contra medidas Defensivas Tampoco Contra misil Baratos Eficaces Y esta Perturbador CM Creo que voy a dejar El perturbador Me parece Mejor Vamos Yo creo Esto Intercepta Los sistemas Ateregidos Los mejines Se van Y esto Lo que hace Es disparar Una pequeña Descargada Vengalas Que necesitan Un amplio Respeto De energía Que puede Confundir O sea Por eso Dejame esto Y algo más Que podría poner No No Pues vale Dejamoslo así Vamos a guardarlo Confirmar Salimos de aquí Y vamos a quitar Vamos a quitar Este crucero de aquí Y vamos a poner Este Muy bien Y creo un par de estos Tres Si Puedo hacerlo Perfectamente ¿Cuánto tiempo Va a estar esto? 34 turnos Ni hablar Eh Pff Ni hablar Me parece que sí Me parece que sí 84 turnos Podría comprarlo De inmediato Pero es un riesgo Con la moneda Pero lo voy a hacer Al menos Para tener uno ¿Sabes? Un topo Vale Muy bien Maldito Oh Que guapo El mapa Cuando sale esto Dale ¿Por qué no se junta Con la otra? Ah vale Que no está aquí La otra Está aquí Vale Tú ataca ¿Qué puede Te sobrar? Yo creo que puede Sobramos contra estos Y si no Pues ya Adiós a todo el mundo ¿Eh? Porque vamos Si no puede Contra eso Mis cruceros Más el líder ese Con su super crucero Raro Son de los normalitos Son como Son como yo Creo así Pausa Tú Vas a atacar Me he pasado ¿No? Sí Ah primero No De hecho voy a hacer La práctica Más vieja del mundo Me hace que todos Ataquen a uno Y está Y luego se irán Quitando Y punto final ¿Cómo es el tabulación? No Ahí vale 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 Bien Esto tiene un poco de mixto En ambos Oh como tira ese ¿No? Pumba Flipa Ah vale Que también puede ver los enemigos Mola tío No lo sabía esto Vale No tienen defensas frontales Van a fliparlo A base de bien Misiles everywhere Los jamean Obviamente Los jamean Vale Aquí Usando Aladurías del juego Los jamean Los jamean Los jamean Uno menos Quedan Pocos Hostia ¿Qué han hecho? ¿Me han jodido los jamean? ¿Estoy realmente aceptado o qué? ¿Me están jodiendo todo, no? ¿Qué le están haciendo? No No, no, no No Espera Pausa ¿Cómo se hacía para retirarlos? Retirado Venga Tú estás muy jodido Tú puedes aguantar Tú retírate Tú Puedes aguantar aún Vamos Todos Aparecen Nada de retirada Cancela Cancela Podemos aguantar No Si, lo, si, lo, si, lo, si, lo, si, lo, si No, no, no Vale, no Cancela No sé lo que digo Fuerta a escudos Fuerta a escudos Uno menos Vale Quedan dos Quedan dos Quedan de los tres De los dos Que diga Los dos tienen escudos Pero tienen los fuertes Así que Aparecen Madre mía, madre mía Espero que aguanten Yo creo que pueden aguantar Perfectamente Venga va Vamos Que podéis Venga Acabar con ese Entonces que caminamos Bien Ahora por el último Vamos Todos a por ese Dios, le hacen focus a este Tres minutos No podré recargarlo Espero que no lo maten del todo Ha perdido Hay motores Creo No, vale No, no Los tiene todavía enteros Tú retírate Sí, retírate Retírate Maldito crucero De nivel 2 Tienes que quedar En 1.2 Más Cuando venga Mi nave de batalla Lo lamentarás Malditos sean Todos ellos Venga carga Venga carga Carga Que lento Le pase Toma Dios Muere Muere LOL Vale Hemos descubierto Algo así By the face Y necesito Un nuevo crucero 1.2 Crucero 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 El guillón 1.2 Arriba Del todo Y si Producelo ya Confirmamos Una nueva investigación Blindaje Titanio Este blindaje Es enorme Fuerte Y caro Tiene triple De masa Triple de fuerza Y cuesta El triple Que el blindaje De acero Proporciona también Una gran defensa Para tus ataciones De batalla Obitarías Al menos Hasta que desbloquees Algo mejor En la nave Capitana Este blindaje Afecta mucho La maniobabilidad Pero proporciona Una defensa Increíble ¿Y la atación De batalla Que hace? Estas ataciones De batalla Es una potente Estación De orbital Capaz De defender Un planeta De los asaltos Proporciona Más dos puntos De mando Para tu imperio Te equipado De forma automática De una selección De tus mejores Armas Escudos Y blindajes Se puede mejorar Y convertirse En fortaleza Estelar Lo voy a coger Esto Me parece Más interesante Que lo que Lo otro Mucho más interesante La defensa De los planetas Vamos Como reemplazo Tú Bien Tú Bien Tú No Manito Planetas Vente con nosotros Human fleet ¿Qué quieres que te dé? ¿Torpedo? No Te jodes A cambio de eso Te voy a dar un tratado Y si lo aceptas Bien Y si no Te jodes No lo quieres ¿En serio? ¿Qué quieres que te dé? Créitos Venga Vale Más ocho Bien Dame dinero Que necesito dinero Mis tropas llegan Perfecto Tengo ahí Naves de combate ¿Dos? Naves de combate Ah vale No Leches Cruceros Y luego Nadie Meta Ya valía 1, 2, 3, 4 ¿Y dónde está el nuevo? Ah vale Que ya Ya ha venido Perfecto Al final No sé Si lo que haremos Es ir para allá No creo Porque vamos Tal y como estamos Jodidos Fruta nacional ¿Qué es esto? Dios mío Flipaos con esto ¿Cómo pueden tener tanto? No puede ser No puede ser Es que no puede ser Esto está Muy chatado A ver Yo ahora no puedo tener casi naves Y ellos tienen 20.000 naves Ahí Hola ¿Sabes que sería fantástico? Que nos venda tu tecnología En el cliente En el suelo Si hombre ¿Y qué más? Y si no lo haces Sería todo lo contrario Extravistas No te voy a dar A cambio Me vas a hacer un tratado ¿Te parece bien? Vale Dame dinero Y yo te doy la tecnología Bien Vale Rohan Tío Vengo aquí Toh rojan Tío Rojan Al abismo De Helm Es que Está aquí En medio El quinto pino Me han abandonado Bueno Me han conquistado Más bien Y esto Son las plantas No Las fucking plantas Son las fucking plantas Sí Que van por ahí Porque se vean que pueden ir por ahí Tantas plantas Cancelar De tributos Nada chaval ¿Quieres guerra? La tendrás Pero no te da ningún tributo No Vale Topos En mi imperio Vale Bien Perfecto Voy a hacer una cosa Aquí Muy bien Contacto Sí Muy bien Vale Derechos comerciales Derechos comerciales ¿Quieres dinero? ¿Ya no? ¿No? ¿Cómo? Ah, vale Ya te ha puesto De hecho Vale Confirmamos Y quiero volver a hablar contigo Chaval Debatir Pacto de la agresión ¿En serio? Venga ya Tío ¿Por qué mi gente No quiere, tío? ¿Por qué mi gente No quiere nada con ellos? Se supone que somos Amigos No sé por qué Eso de Tendrían que quitarlo Eso de que no puedas ¿Cómo se dice? De que tu propia gente Te limite En las operaciones diplomáticas Se supone que tú eres El rey El emperador El líder Lo que sea No tendrías que dejarte Sugestionar Porque la gente De tu imperio Quiera No Al fin y al cabo Tú eres el líder El rey Tú eliges Lo que quieres Para tu pueblo Es decir No lo que ellos quieren Para ti O sea que me explico No tenemos alimentos ¿Qué me estás contando? ¿En serio? ¿Hay hambre? Vete para arriba Vete para arriba Anda Ya no hay hambre No tengo transporte de tropas Ah, que tengo este No, no, no Volver ¿Sabes lo que voy a hacer? Sí Voy a cogerme Transporte de tropas No tengo nadie Pues vale 6 de 6 Pero no aparece nadie más Solo aparece uno No tengo más gente por ahí En mis planetas A ver Nadie Vale Nadie Nadie Aquí tengo 6 Aquí tengo 6 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien Transporte de tropas ¿No? Transporte de tropas Correcto Bien Tú vente aquí Con nosotros Vente para allá Vente para allá Muy bien Muy bien Escudos de caza Armas pesadas Armas pesadas A ver Soma Terraformación estaba aquí Se me convocó Y lo necesito Sí Lo voy a necesitar para ponerse a ese Pues Vea Sí, Soma No, ¿por qué no? Venga Ah, transporte Vale Ahora sí Que no te voy a dar nada Torpedo de plasma Ni hablar ¿Qué quieres? Que me ataque tú a mí Ni hablar Antes que esto Espérate Antes que esto Voy a guardar Que no me fío Si me derrota el imperio Tomaré la campaña Por terminada Pero no una panda De piratas Todos Escuchad Ah, vale Que se lo puedo coger Unos cuantos Este no lo puedo coger No, pues Venga Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Tres solo Tres, tío Venga, ya ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, chaval? Tum, tum ¿Se puede saber entonces ¿Qué es esto? Martok no dijo nada Sobre nuevas presas Ah, mierda Estos tipos no vienen Con nosotros Arriba, vamos Imbéciles Nos están abordando Vale Vale, vale Vale, vale Este que va Voy a esperar a que vengan Vale, que estos somos nosotros Y estos son ellos Vale Flipa Ok No había dado cuenta Allowed ¿Qué más ¿Pistola láser? ¿Qué más ¿Qué más o'al menos No se va lejos hombre ya está eso es todo pero venga tíos vais con cuchillos machos eso no puede ser 1 y 2 y tú vuelves un poco ahí acabamos turnos avanzan todos ellos nos van a joder a pasear bien pero bueno tú aparente 1 y ya está tú dispara demasiado cerca venga ahora aléjate y dispara en serio tío acaba con él venga vale puedo jugar en mis tropas ok y tú qué puedes hacer cuando está activa una etonia y hace un ataque de manera gratuito la siguiente vez que entra el combate este efecto solo dura un turno me he dado cuenta de estas cosas oye vamos a comer el turno dejamos que vengan nos atacan ok y ya está tienes una pistola láser y no puedes usarla aún y esto que hacía no esto es para cuando están cuerpo a ataca urson urson venga que eres un en serio la cambra bien tú vale este es el primer pequeño dejador de escudo voy a ponerte aquí para moverte básicamente y a ti te voy a traer aquí en medio cuántos puntos será esto ponte aquí y así al menos curarás a la gente si es necesario y acabamos el turno ya veré que me funden a éste me lo matan obviamente aquí esto nada tú cura 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 tío bueno no sé por qué no curas ataca ah vale ha atacado ahora bien con la cuchilla vale atacar a éste no puede pues venga qué cosa más rara tío en serio ahora flipa esto está mucho mejor me salgo cerca pues atacar uno y dos bien cada solo quedan tres y uno está medio muerto ahí 20 segundos o 20 turnos es esto a este oyente no lo matan es el que cura es normal carga 30 por el amor de dios ahí estamos y ahora con esto con la pistola por favor pero qué pasa demasiado lejos no sea lejos por tu madre apuntó ahora bien ahora sí tú lo que pasa es que si uso esto vale me defenderá y lo que voy a hacer sigue en la collete ahí estamos y quédate ahí porque vamos si no te van a disparar y no te van a disparar ursón por tu madre ven aquí no quiero que mueras ursón mátalo a ése bien vale a ver si podemos ganar esto no tengo que verlo van a matar tío lo van a matar lo veo muerto adiós a mi héroe adiós a mi héroe no moriréis todos mamonosos no pasan bien no pasan bien perfecto muerto uno y estoy demasiado lejos me pongo aquí atrás voy a esperar creo que pasa tú no bien 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 perfecto pasa bien 3 vale a ver 6 5 vamos a ponernos aquí y espamos sí señor sí señor comandante informa al equipo de salida la base segura hemos recuperado una magnitud importante de créditos equipo de salida corto este está muerto no sé por qué me sale pero bueno finalizar ha muerto ursón o sigue vivo uuuh más de 30 minutos madre mía voy a dejar de grabar ya enseguida vamos a ver si el reporte de salida el informe venga va que el informe ese vamos venga va a media hora para cargar madre mía oye mi héroe está un poquito ursón no ha muerto ursón ursón no ha muerto ursón 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 yo te vengaré y bueno chicos esto es todo por hoy y a ver si os ha gustado el vídeo le dais a like si queréis obviamente compartir si comentar lo que queréis que yo lo leeré y os responderé lo más pronto que pueda y aquellos que vean el vídeo por primera vez o los que ya lo conocéis pero aún no estáis suscritos os invito a suscribiros para todos los vídeos del día de los nuevos vídeos que vaya sacando sin más dilación nos vemos en el siguiente gameplay y hasta luego